Todo empezó hace 5 años cuando el presidente de la cooperadora tomó la cooperadora de SEMEFIR como presidente y se hizo cargo, no es que tomó, se hizo cargo. La cuestión es que nosotros pensamos que él iba a hacer las cosas como correspondían y le creímos. Y bueno, empezamos a ver cosas raras, él decía que no había dinero, a la gente le empezó a dejar de pagar, algunos que dependían de la cooperadora, personal administrativo, teníamos un técnico radiólogo y qué sé yo. Bueno, sucintamente cada vez fue empeorando hasta que el 27 de marzo se encerró en SEMEFIR, no dejó entrar al personal, no dejó entrar a los pacientes. Desde las 5 y cuarto que llegaron las primeras compañeras nuestras, mucamas, no las dejó entrar hasta que alguien vino de la municipalidad, estuvo Murrielo, estuvo Federico y lo hicieron abrir. Y bueno, ahí nosotros pedimos que nos atendiera el doctor Grosso, el doctor Grosso amorosamente nos atendió. Él tenía pensado que SEMEFIR, por lo que le habían comentado, no era municipal. Nosotros le dijimos que sí, era municipal. Patricia Suar, que es la presidenta de la Asociación de Profesionales, le dijo, mire, yo nací acá y siempre fue SEMEFIR municipal, o sea, es el centro de rehabilitación de la matanza. El doctor Grosso no lo sabía, la verdad que no salía de su asombro con cada cosa que le íbamos contando. Él dijo que iba a tratar de formar una comisión. Desde ese momento, averiguar todo esto, ¿no? Desde ese momento nunca más recibimos ninguna respuesta, son todas evasivas, son comentarios que ruedan, que pasó esto, que pasó lo otro, que lo vendieron, que está tomado, que está... Bueno, qué sé yo, tantas cosas que ya nosotros nos exceden, la verdad, nos exceden. Nosotros lo que queremos es, si bien está la fuente de trabajo, como dice Bustos, está mantenida y no nos van a echar, esto lo sabemos. Lo que queremos es seguir siendo los rehabilitadores de la matanza en SEMEFIR. No queremos que nos dispersen, que nos manden a otros lados y que esto termine siendo ocupado por otras cosas. SEMEFIR fue creado como centro de rehabilitación, está ahí por una donación para ser el centro de rehabilitación y nosotros desde siempre somos los rehabilitadores de SEMEFIR para la comunidad de la matanza. Bueno, ahora estamos en que nos vamos a reunir, están estudiando esta situación tan confusa, tan problemática que se generó en la cooperadora de SEMEFIR. Ellos dicen que es un nudo borgiano y que de ahí surgirán las nuevas decisiones a tomar. Lo que nosotros seguimos insistiendo es que la decisión, nosotros queremos que SEMEFIR siga siendo SEMEFIR. Que nosotros estemos dentro de SEMEFIR para atender a la comunidad y si se agranda con más personal, como dijo recién el doctor Murriello, nos parece óptimo, pero que sea el personal que de verdad se necesita, no cualquier otro personal. Si después de esto, tener un plantel básico, la necesidad real de SEMEFIR se quiere agrandar con otros profesionales, nosotros lo vemos bien, al contrario, porque lo va a jerarquizar. Nosotros queremos un SEMEFIR jerarquizado, un SEMEFIR diezmado y así estamos en este momento, trabajando a voluntad, poniéndole garra, atendiendo a los pacientes con lo poquito que tenemos, porque cada vez más chiquito, más rotito y más viejito. Y bueno, si pueden aportar tecnología y pueden aportar personal, nosotros vamos a estar eternamente agradecidos, pero el personal que necesitas SEMEFIR, no cualquier otro personal. Este es el tema. Este vesto me gustaría, él me conoce a mí, yo soy de Aldo Bonzi, del Placero Juan, y voy a hacer todo para Matanza, por Bonzi, me gusta hacer todo. La gente acá lo voy a seguir apoyando, es lo poco que pueda hacer, ¿no? Bueno, pero me gustaría, es mejor regarlo que no lo sé, para eso, ¿no? Y yo creo que no soy el único, deben haber más de 5.000 personas que deben estar como yo, golpeados, descapacitados, y eso es una cosa útil para él, para Matanza, ¿no? Yo vengo de Aldo Bonzi, y vengo acá a San Justo, y me siento bien, porque me atiendo bien, nada más. Me recibió el director de salud, en realidad, cuando ingresamos a la reunión, mostraba un gran desconocimiento con el tema, después de una gran insistencia por parte de los trabajadores y de los pacientes, es como que, bueno, empezó a avanzar en algún tipo de información que él manejaba, que es, que el intendente, a través del intendente, designó a una persona que la nombró, que es Federico, Miguel Federico, a un abogado, para que se reúnan con el apoderado de la cooperadora, y bueno, vayan viendo en qué situación está la cooperadora, que aparentemente desconocen, digo, nos parece también extraño que se desconozca, porque, bueno, hay denuncias públicas por parte de los pacientes, de esta cooperadora que cobra, que existe un 08, que cobra y que no se invierte en SEMEFIR, que esto ya viene sucediendo hace bastante tiempo, un 0800 que funciona en el cuarto piso, un call center que sigue llamando a los pacientes y que sigue recaudando, digo, 5.000 pacientes, estamos hablando de una cooperadora que sigue cobrando a 5.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestro distrito que están aportando para el beneficio de una persona, porque en concreto este presidente, que es Diego Viola, está fugado, no se lo encuentra, realmente es un hecho de corrupción a nuestro entender muy grave, creemos que las autoridades municipales y esta gestión debe tomar cartas en el asunto, son quienes tienen que fiscalizar este tipo de irregularidades, SEMEFIR es una institución que pertenece al municipio, no es una entidad privada, como en algún momento se quiso dar a entender, y bueno, estamos esperando una próxima reunión, donde nosotros planteamos que sea antes de la sesión, donde se convoque a todos los sectores que hoy participamos, que son los pacientes, los profesionales y los gremios, también los concejales, con las personas que están tomando el tema, para que realmente podamos enterarnos de cuáles son los pasos que está siguiendo este Estado municipal, para tratar de esclarecer este hecho de corrupción.